Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el día de hoy te enseñaré cómo eliminar o desinstalar juegos de tu Xbox Series XS, es muy fácil. Primero enciende tu Xbox y accede al menú principal, desde aquí desplázate hacia la derecha hasta llegar a mis juegos y aplicaciones, haz clic en esta opción para ver todos tus juegos instalados. Ahora busca el juego que deseas desinstalar, puedes desplazarte por la lista o usar la función de búsqueda si tienes muchos juegos, una vez que lo encuentres selecciona juego con el botón A en tu control. Con el juego seleccionado, presiona el botón Menú en tu control, que es el botón con tres líneas. Aparecerá un menú con varias opciones, busca y selecciona desinstalar. Finalmente, si te pedirá que confirmes la desinstalación, selecciona Sí. Para proceder, el juego se eliminará de tu consola y liberarás espacio en tu almacenamiento. Y es así como puedes eliminar o desinstalar juegos en tu Xbox Series XS fácilmente. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, gracias por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad.